¡Suscríbete! ¡Olé! Antes que nada los invito a mi Twitch, twitch.tv barra alejan23, directo todos los días, llueve o truene ¡Uiza! ¡Qué pasuda! Es que me sale el TheGamer del alma, che TheGamer sigue subiendo videos, hace una banda no veo TheGamer Hoy les traigo el día que reaccionó el señor DeathRevel, el señor Víctor, el señor Calderón, el señor No se me ocurrió más ¡Pero yo soy un crackster! Así que ¡Qué bueno! ¡No! ¡Hijo de...! Estreco el día, creo... Nunca traje el día que reaccionó Death a este texture pack. Cuestión de que TLA se encargaba de hacerme los texture packs de los guaches elite, cuando hacía los guaches elite. Yo era el que le daba los texture packs a Death. Y espero que no se ofendan, pero miren la manzana Creo que si no van a ver cuero yo me encargué de hacer la manzana, TLA que me corrija ¡No! ¡Soy un crackster! ¡No! 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 El texture pack, acá está, UHC Perú Elite Bueno, cuestion de que yo le pasaba los texture packs a Death para que se encargue de hacer los elite, el texture pack que usa los elites Este sería el texture pack de Perú Eh, peruanos, no se ofendan Esto lo hago... Esto es todo humor, eh No lo hago como... No ofensa, estilo lo que pasó en la... Estilo de... Que lo hizo los españolcitos, eso que pasó en las que rullé. Yo, todo, todo humor Todo bien. Tengo amigos peruanos Tengo a Renato. Coca, no sé si es peruano. Tengo a Mr. Koala, no sé si es peruano. El gran Dead Darick es peruano. Todo bien con los peruanos No ayudaron en la guerra de Malvinas Se iba re atrás Bueno, cuestion de que este texture pack es del señor... Señor Víctor Le pasamos este... ¡Eso! Miran la armadura, que linda que es Espero que me toque ahora una... Una... Uy, 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 no toca Uy, uy, pero creo que me mata porque tiene mejor armadura Porque tiene la bandera peruana No, no vengas, hijo de perra ¡No! Ay, estoy con barra Nick, qué boludo Barra Nick off Bueno, cuestion Este es muy lindo texture pack Voy a dejar la reacción del señor Dead Cuando vio acá, voy a dejar la reacción Güey Güey, se mamó, güey Las gaps son palomas, ira, pues Güey Se mamó, güey Se mamó el ven Vamos a ver aquí Mira, las espaditas aquí se ven Pero vamos a entrar a un Bill UHC Para que veamos lo que... Lo que ocupamos, ¿no? Porque... Bueno, nosotros solamente jugamos UHC y Bill UHC Así que no tiene nada de... Los demás irapuelas ¡Puelas! Irapués, güey Se pasó de verga, güey El pack peruano, eh Güey, eso está puto épico, men Te mamaste Bueno, me están partiendo la madre, ah A ver qué te... Con qué te... Con qué te mamás para la próxima Así que nada Review del pack peruano Para ustedes fue unos minutos Para mí unos segundos Pero miren, acá van a tener La armadurita Ay, no la tengo completa No, no la tengo completa Habla de diamante Miren, acá está la espadita Miran qué linda la espadita Para los señores peruanos que quieran Usar el testurpack va a estar en la... Miran, ahí está Ahí está la armadurita No, maestro Que me están haciendo más mierda Es que no me puedo... No me puedo concentrar El testurpack lo van a tener en la descripción Después pasen mi foto a Twitter Mientras lo usan Yo soy RT, así me río un poco Miran acá está la pechera Miran la pechera, qué bonita A ver si no me matan antes A ver si no me matan antes Miran la pechera, qué bonita Me encantó este testurpack Muy lindo testurpack Uy, qué alta foto acá Mira alta foto, bro También me alegró mucho De parte de Teleai mía Que, bueno, le haya gustado el testurpack Lo usó también en su torneo En el UHC Elite También lo usó el señor Víctor No, no, se pasó de verga ¿Vos me disparaste? ¿Vos me disparaste, maestro? No, maestro Era mentira, era mentira, bro No sé de qué te crees ¡Ay, me fui a un corazón! Tengo las palomas Las palomitas Bueno, en cama las palomitas Miran acá un perono comiendo palomitas ¡Ahí viene, ahí viene! Ahora puñetas Ah, ahora corres Ahora corres Ah, me quemaste ¡No! ¡Soy un crackster! ¡Soy un crackster! ¡Sí! ¡Crackster! Estoy grabando esto a 120 FPS A ver si hay un cambio O se ve lagueado Disculpen si se va lagueado Yo estoy probando ahora Puse 120 FPS El action El mancreas me va a 200 Así que no sé si me va a ir mejor o peor Si se va a ver mejor o peor Pero espero que haya ganado un poco de calidad No sé si va a mejorar o qué O algo Pero ando tratando de solucionar el tema este De que se les lagueaba Mira, acá está la pecherita A ver si podemos ponernos full diamante Así bien ¡Ay, nos falta un casco! Bueno, miren Acá estaría la armadurita Esta sería la pecherita Miren la pechera ahí con la banderita Tenemos la espada de diamante Acá está la espada de diamante Con la banderita peruana Esta también Mira, todo tiene la banderita Ya que era como un UHC Elite Pues queríamos que todo tenga la... Miren, a ver si lo vemos ahí tirado Miren, ahí está La banderita peruana La espada A ver, la espadita Si lo tiramos Ahí está, miren Con la banderita peruana Toda la banderita peruana Esta no sé si tiene No, esta no tiene Nada más tiene el cosito rojo ahí Pero bueno, es un testurpa viejito Ya tendrá sus años ¿Cuándo fue el UHC Elite? ¿Hace dos años? Más o menos Hola maestro Va un poquito lagueado ¿Me cuentan por la cucaracha? Bueno A volar, Bobby Miren, ese lejan peruano Ese lejan peruano Hola, Telea Acá está Telea Hablando del testurpa Y de Telea No, Telea no Hola ¿Cómo está haciendo la review Del testurpa Y el señor Ángel de Jesús Ortiz Loredo ¿Qué haces aquí? ¿Espadio, hermano? Me lo encontré acá Y lo invito a la parte Bueno, nos va a acompañar El señor Ángel de Jesús Entrevista al creador Del testurpa Pero bueno El testurpa lo van a tener En la descripción Este es mi testurpa favorito Que no sea de los Pepsi Este es mi testurpa favorito Porque, no sé Me gustó cómo quedó Las banderitas La armadura es mi preferida La de diamante Mira, justo fue el diamante Mira No, ¿qué hice? ¿Qué hice? Soy pendejo Por este clic derecho Pensé que tenía la espada Y tiré la sender Perderé porque soy un pinche noob No, maestro No se denigre Repito Espero que ningún peru No se enoje Es todo Es todo con Yo guardé los clips Cuando Dead Vio las reacciones Que me gustó mucho La reacción, güey Me gustó Uh, maestro Uh, maestro Uh, maestro Uh, maestro No Uy, casi me mató De un vergazo Con mi sesacoto Miren, ahí estamos Ahora sí Por quinta vez consecutiva A ver si lo puedo mostrar Esta vez Ahí estamos Va la armadurita Miren qué bien armadurita A ver si me puedo poner La puta espada Ahí está Miren qué hermosa armadura Hermosa A ver si no podemos tener La canita Vamos a ponerlo Esto en el 4 Esto en el 3 A ver si podemos tirar Este güey Ah, pensé que iba a saltar Bueno, vamos a ir a buscarlo Me salió la voz de Betillo Grande Betillo Está en mi En todos nuestros corazones No sé si me está haciendo team O se quiso cubrir ¿Quisiste team? A ver, le pedimos perdón Disculpame, Ghost Saluditos Ghost, disculpame, amigo Pensé que te estabas cubriendo Que estaba en medio PVP ¿Dónde estás? Disculpame, Ghost Saludito, Ghost Disculpame, amigo Un saludito grande El señor Le jantó una Pepsi Esta es mi skin Esta skin la hizo Stephanie Seguidor de Twitch Esta Ah, no, este Este no quiere team Ah, sí quiere team Ahí está, ahí está Bueno, ahí está Perfectopolis Disculpame si no hice da Su perfecto vuelve Ahí volvió Ay, Dios Ey, te pasaste de verga Uy, se están peleando Ey, está agresivo Tileo, está agresivo Corranle, está agresivo No, pato Me mató Efe No Tileo agresivo Ya saben Testur Pack En la descripción Espero les guste mucho El Testur Pack Espero que los peruanos Me manden fotos Usando el Testur Pack En Twitter Lo sep... Ah, la mierda La mierda La mierda La mierda La mierda Esta es mi guardaespalda Se enoja cuando me saco fotos Con alguien Porque es muy celoso Se pone celosa Ahora, ahora, puta Ahora, puta Ahora, puta Pilen Uh, yo miro, güey Yo miro, yo miro Yo miro Yo hago una cinemática Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Yo soy la cámara, güey Oh my god Estamos viendo cómo se verían Las partículas y todo El texto Ay, Dios Se cayó Ahora, sí Peleamos Foto Ah, ¿quieres foto? ¿Quieres foto? Tela, ¿quieres foto? Claramente, Tela Y te doy tu foto Dale, Tela, dale, güey Dale, dale Dejate ganar, Tela Guiño, guiño Dejate ganar, güey No seas así Hijo de perra Me va a traijardear el doble, ¿verdad? Sí, güey Como lo conozco Me está traijardeando el doble Tela no Tela no es tan bueno Tela ni me hace pelea Pero bueno Quiere quedar bien, viste Y me traijardea el doble Hijo de verga Creo que vamos igual No, no, vamos igual Mira Dice comer manzana No, ahora sí estoy en apuros Estoy en apuros Estoy en apuros No, esta paloma Está bien Vitamina C, maestro Vitamina C de paloma Gigi, bro Gigi Increíble Espero que les haya gustado el texture pack Tanto como a mí Nos vemos en la próxima Adiós Esto Iman Em Tweet Tweet Debe Para Liga 23 Yeah Yeah